en esta parte de lo que voy a hacer vamos a ubicar primeramente donde se encuentra el módulo de control del motor y módulo del control de la transmisión en este caso las siglas en el módulo del control del motor se le conoce como SM y módulo de control de la transmisión se conoce en siglas como TCM ok en esta parte entonces vamos a ubicar estos dos puntos muy importantes lo que voy a hacer es simplemente voy a desconectar los enchufes obviamente para reiniciar todo el sistema he tenido inconveniente con algunos algunos detalles pero en este caso pues este eso lo vamos a dejar un costado ahorita en este caso lo que quiero hacer nada más ubicar la ubicación de estos dos de estas dos fuertes o estos dos fuertes elementos por decirlo en ese sentido de estos dos fuertes elementos de nuestro motor como son como el cerebro son como el cerebro de la máquina en este caso ubicación exacta donde encontramos a estos dos elementos lo encontramos en la parte en la parte de donde se ubica el digamos el pasajero aquí en esta parte ubicamos al conductor y en esta parte ubicamos al pasajero en la parte pasajero esta parte es vamos a ubicar en esta zona en vamos a ubicar a la TCM y a la SM vamos a encontrar en esta zona entonces voy a hacer todos los procedimientos cómo se llega hasta ese punto entonces aquí lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar esto de aquí ok aquí tenemos dos tornillos ahí tenemos dos allá tenemos uno aquí tenemos otro que y en la parte de abajo también tenemos otros aquí tenemos uno ahí tenemos otro ok ahí tenemos otro y aquí tenemos otro entonces aquí lo que voy a hacer voy a comenzar primero de abajo ok voy a comenzar de abajo que voy a comenzar de aquí y luego comienzo con los que está en esa zona ok listo ya quité esto de aquí ok ya quité el de allá y el de allá también ok ahora bajemos esto de aquí y vamos a quitar vamos a quitar todos estos tornillos ok todo eso de ahí ok perfecto ya quitamos esos tornillos ok le quitamos los tornillos y en la parte del costado de aquí esta zona vamos a desmontar ok listo entonces aquí ya va a soltar ok una vez quitar todos los tornillos va a soltar y bájalo de todas maneras con cuidado ok porque aquí tenemos una conexión eléctrica ok esa conexión eléctrica menos queremos que se estire entonces ahorita quitamos esa conexión eléctrica y la bajamos todo esto de aquí ok antes de quitar este esta conexión eléctrica aquí lo que te voy a enseñar es algo cuando quieres quitar esto de aquí vas a obviamente esto es también un metido aquí verdad que ahí que ahí entonces cuando está metido ahí aquí lo que va a hacer es lo siguiente vas a girar a la izquierda y esto va a salir como un poquito en este caso cuando ya quieres meter metes y giras a la derecha ya queda quedado en este caso, reitero, giras a la izquierda y sale y eso nada más sería todo lo que tienes que hacer, nada más esto metes, giras a la izquierda y derecha y queda seguro ok, listo, entonces aquí tenemos a estos dos cerebros para este modelo de Nissan Murano del 2005, también compatibles del 2007 al 2002 ok entonces aquí voy a reiterar nuevamente esto de aquí esta conexión de aquí es el que corresponde a la TCM o módulo de control de transmisión y el de acá esto de aquí, esto de aquí es el módulo de control del motor o la SM entonces ahora ¿cómo llegamos ahí? ¿pero cómo llego ahí? ¿cómo desarmó? ok, muy bien vamos a hacer esto primeramente vamos a desarmar lo que viene a ser lo de la transmisión ok lo de la transmisión para poder llegar a esta computadora entonces ¿cómo hacemos? muy bien aquí voy a quitar este tornillo voy a quitar este tornillo y voy a quitar este tornillo nada más ir en esos tres tornillos ok ok, listo entonces ya quité estas principales los pernos aquí los tornillos los tornillos ok ya quité entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente acá es para adelante y esto va a salir ok esto va a salir ahí viene suelto ya ahí se soltó entonces ¿por qué no suelta? obviamente porque aquí tenemos una conexión eléctrica de la cual tenemos que soltar ok pero no necesito eso lo que necesito nada más es aquí esto ok y lo de acá el SM nada más lo que va a hacer así presionas aquí en esta zona presionas para abajo y esto se va a levantar entonces jalas para acá ok vamos a poner luz lo mismo aquí arriba también presionas ahí y esto al bajar estas ya jálame y eso es todo entonces ahí como que ya suelta más esta esta computadora ok esta computadora el que tenemos que ver ok entonces es así como se va quitando estas esta cosita bueno la computadora del motor el SM no necesito quitarlo nada más quería hacer esto de aquí para iniciar el sistema ok pero cada cosa que hagan ustedes siempre desconectan la batería en este caso yo quite los dos los dos cables que es el positivo y el negativo los que les active la parte del motor ok pues aquí lo que quiero llegar yo es a esto entonces aquí vamos a desconectar esto de aquí que viene está bien está agarrado nada más aquí entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un desarmador plano y eso ya suelta ahí vamos a ubicarnos bien aquí ahí va soltando ya soltó ok listo entonces no necesito yo tanto tanto pleito lo que claro es deslizarlo nada más pero en este caso así lo más rápido para avanzarlo ok aquí lo que quiero es desconectar el cable para reiniciar el sistema también de la transmisión y vemos luego qué pasa si bueno ok listo entonces aquí tengo el control de la de la transmisión ok o llamado el módulo el control de la transmisión tcm ok aquí lo que hice nada más voy a lo que traté de quitar toda la cabra eléctrica para este reiniciar el sistema tanto de la transmisión como del del motor la sm ok entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a armarlo todo voy a poner la cámara ahí como como se la arma así ok listo entonces aquí lo que voy a hacer voy a instalar voy a instalar de vuelta esta esta tcm o módulo de control de la transmisión vamos a instalar de vuelta ok entonces aquí van los cables van a hacer lo siguiente vamos a poner este cable aquí ok vamos a ponerlo aquí y el otro es aquí listo ahí van los cables pero voy a fijarme pero voy a fijarme si los cables están perfectamente bien ok listo ahora aquí tengo una un ajuste que va aquí aquí en esta zona listo ahí esto va ahí los tornillos acá tengo otro tornillo listo ahí esto de aquí es para acá esto de aquí va como aquí ahí vamos a ponerlo a esta zona ok y todos llevan el número 10 y se queda quieto ok ahora aquí es la computadora vamos a ponerlo aquí ahí fijo ok y esto de aquí esto de aquí le voy a asegurar igual aquí también fijo y esto nada más deslizas para abajo entonces ya queda quieto ok entonces ahí se armó y se desarmó en este caso desarmó y se ha vuelto a armar lo que es el TCM y la SM el modo de control de transmisión y el modo de control del motor ok entonces nada más ya quedaría en esto voy a poner aquí el otro panel y eso sería todo ok listo entonces ya lo puse los tornillos lo puse los tornillos aquí lo puse aquí lo puse aquí lo puse debajo también aquí tengo los tornillos todo lo tiene ya listo ok ok ahí tienen los tornillos ok entonces aquí ya quedó listo listo ok entonces ahora nada más faltaría ponerle esto de aquí ok nada más faltaría ponerle esto de aquí que es súper fácil aquí tengo la pieza aquí tengo la pieza y es fácil listo listo es así como queda ok aquí también se puso esto ok todo esto de aquí y ya está está armado ok entonces eso es la función o el trabajo cuando quieres quitar o quieres reiniciar el sistema es más que todo la PCM o la TCM si tiene problemas tal vez con la transmisión te dice revisar las conexiones eléctricas igual lo mismo con la con la SM que es la computadora entonces lo vas a encontrar en la parte de donde se sienta el el pasajero ok en la parte de abajo ya sabes cómo llegar ahí sabes cómo hacerlo pero siempre hazlo con las dos yo estoy más seguro con los dos cables cables de la batería desconectadas tanto lo positivo tanto lo negativo les veo en el próximo video un abrazo fuerte chao chau